Ajá ¿Qué pasa? ¿Cómo estás esperando? ¿Puedo venir? Guállame el secreto Estoy esperando una pelada ¿Una pelada? ¿Qué tal es la pelada? Parece cuerpo de guitarra Cuerpo de guitarra No sé como usted A usted lo dejaron Ya mismo Ya mismo Ya mismo Déjame ver Déjame ver Ves A ver Venga mi amor Mi amor Vea Cuerpo de guitarra Si no es verdad ¿Qué te parece? Te presento aquí a mi panda ¿Qué te parece Ñaño? ¿Qué te parece? Una vuelta Saluda Claro ¿Cuál? A ver Primero déjame Déjame ver si no viene por ahí Treinta y cinco Dos Ya está bien Muy bien Está bien Está bien por si acaso A ver mi amor ¿Y cómo es la cosa? ¿Valió la espera? ¿Ah? Siéntate ahí pues Ñaño Pues nomás la estoy mirando mucho A ver mi amor A ver mi amor A ver cómo es la cosa Estoy sudadita Me siento contento cada que tú vienes ¿En serio? Sí ¡Ey! 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 ¿Qué pasa? Se me acerca mucho mi amor A ver qué pasa Se me acerca mucho ¡Uy! Mira ¿Qué pasa? Te escucho música en el oído ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se me acerca mucho A ver, a ver, a ver Se me acerca mucho Se me acerca mucho Me parece salir ¿Salir? Salir a dónde? Casi está presa Casi está presa Casi está detenida ¿Qué pasa? Me quiero invitar a comer Sí, yo también la puedo invitar a comer Claro Me voy a unos lugares Yo también la puedo llevar a otros lugares Esos lugares Ellas En realidad ella Ellas Somos amigos Somos amigos ¿Cómo que somos amigos? ¿Cariño? Somos amigos Pero solo estas amigas Pero yo, ella es tu amiga, no A ver, yo soy amigo, pero usted vaya para allá Que usted recién se la presenta Que es tu amiga, no me acuerdo Ay, mi amor, venga para acá ya La va a abrazar ¿Por qué me niegas, Mario? No, no, tú es negar Está diciendo que soy tu amiga Mi amor, qué linda que es Mira, estaba llorando por ti No, no, no sea mentirosa No sea mentirosa Que usted No sea mentirosa ¿Por qué? Que usted Usted es infiel No No, yo no soy infiel No, no Para nada No soy infiel Vea, mi pana Usted es infiel Usted le va a hacer lo que le hicieron a mi pana ¿Sabes lo que le hicieron a mi pana? ¿Qué le hicieron a tu pana? Le pusieron los cachos Pregúntale, pregúntale Ay, te pusieron los cachos ¿Y cómo así? ¿Por qué? Se le fue la mujer con un amigo todavía ¿Con un amigo? Sí Terrible, es en serio ¿Con un amigo? Sí, no No, eso es mentira No, no, dice que no ¿Con quién? ¿Con quién se le fue a la mujer? Se le fue con un... ¿Con qué? Con un pana ¿Con quién se le fue? ¿Con un amigo mío? Un amigo Ese no es... A ver, no estoy diciendo que... No estoy diciendo amigo mío Si ese es tu amigo ¿Cómo va a ser tu amigo? Es como un amigo mío Con un amigo mío que se le... Con un amigo de él Dice que se le... Para mí que se le... Se le vira la canoa ¿A quién? No, no, no No dice que es con el amigo Él es serio Él es serio Pero él dice con un amigo mío que se le... Con un amigo de él Si usted se fuera con un amigo mío Dígame la plena ¿Se puede ir conmigo? A ver, sinceramente Mario Si tu amigo tiene más plata que tú No, mi amor, no, mi amor Era una bromita Para ver que tanto aguantaba mi chucarilla